Hey, como están estimados amigos y sean bienvenidos a un nuevo video de Fortnite Bueno, el día de hoy vamos a hacer una nueva misión la cual es Conduce un vehículo de la OI con neumáticos todoterreno, vale Para esta misión nos vamos a tener que ir a conducir un vehículo de la OI Bueno, vamonos para allá Bueno, para esta misión amigos nos vamos a ir cerca de Complejo Corriente Aquí donde está la gasolinera como pueden ver Aquí, vamos a ir a conseguir los neumáticos de ahí Vale, como pueden ver aquí hay neumáticos o aquí Golpeamos solamente aquí Cogemos los neumáticos y nos vamos Así de fácil amigos Nos vamos ahora sí a conseguir los carros de la OI Los carros de la OI nos vamos a ir a este lugar de acá Complejo Corriente Y buscamos un carro de la OI Rápidamente Como pueden ver aquí hay un carro de la OI Estos son los carros de la OI Y le ponemos los neumáticos y nos vamos conduciendo Tenemos que conducir mil metros Como pueden ver ya vamos 200 metros Como pueden ver ya vamos 200 metros Para la mala sart se nos está acabando la gasolina Vámonos por la carretera a correr Y lo completamos con Lo que hay sí Vale, nos vamos por aquí corriendo 900 Como pueden ver hay otros haciendo la misión también Y con eso completamos todo Mil Bueno amigos espero les haya ayudado el video un montón Bueno amigos espero les haya gustado el video Y si fue así no olviden de regalar un like Suscribirse a nuestro canal Y activar la campanita de notificaciones Para que así puedan ver cada uno de nuestros videos Que estaremos subiendo durante todos los días de la semana Y no olviden también de compartir el video Nos ayuda de mucho Eso me motiva a seguir adelante con nuestro canal Bueno se les agradece mucho por su apoyo Con ustedes será hasta el siguiente video Bye